Por mucho tiempo el espacio de entrenamiento de tenis de mesa de la Federación Deportiva de Napo no ha sido intervenido, por lo que estaba en mal estado. El tema del tenis de mesa ya hacía algún timpito de que no se había pintado. La última pintura fue por parte de los señores padres de familia, si no me equivoco hace dos años, y bueno este año nuevamente se lo ha pintado. Esperemos que de la misma manera los señores deportistas lo mantengan en buen estado, porque obviamente todo depende también de ellos. También el buen uso que se haga y bueno esperemos de que progresivamente como se vaya necesitando también se vayan dando los respectivos mantenimientos de los escenarios. Ahora que los recursos ya han sido entregados a esta institución deportiva, sus autoridades empezaron con los trabajos de mantenimiento del espacio. Los recursos acá nos acaban de llegar recién hace un par de semanas y estamos ya iniciando el tema de los trabajos en los escenarios deportivos. Es por ello que ya se empezó con el gimnasio de tenis de mesa, en donde se ha hecho ya la pintura, se ha dado el retoque que necesitaba el piso. Como ustedes saben, esta disciplina es de mucho movimiento dentro de este espacio, por ello es necesario que se tenga el mantenimiento justamente del piso. Los deportistas ya cuentan con un espacio acorde y cómodo para sus entrenamientos. El mantenimiento de los escenarios se ha ido dando progresivamente, ustedes recordarán que en nuestra administración anterior se hizo la repotenciación del gimnasio de judo, unas dos canchas que también estaban abandonadas, se las repotenció, están ahora en uso. De igual manera el gimnasio de pesas, que ahora está muy bonito ese gimnasio. Con el tiempo esperan intervenir en más áreas de la Federación Deportiva de Enapo. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día.